La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del tiempo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Guilespi y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida Hola, ¿cómo están? Aquí Guilespi Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida Desde el Auditorio de Radio Nacional Cito Maipú 555, Capital Federal Glorioso Auditorio Hoy vamos a dedicar el programa a una banda muy interesante Que ya en algún momento les he comentado Y hemos tenido algunos de sus integrantes de visita Me refiero a Genetics El grupo que recrea Cada uno de los discos de Génesis Con una maestría, con una perfección Y además con elementos que ellos mismos le agregan Toques más personales Pero respetando, podríamos decir, un 95% del sonido original De esos discos maravillosos De Génesis Y hoy vamos a tener un programa un poco doble Porque vamos a hablar con el tecladista Genetics Horacio Pozo Que le doy la bienvenida, mi querido Horacio Hola Guile, gracias por la invitación Que bueno, che Y vamos a tener a Steve Hackett Gitarrista original de Génesis Y bueno, vamos a tratar de hacer un programa Donde el rock progresivo Nos inunde, nos de esa motivación tan alucinante Vamos a arrancar, Horacio Con cómo vos te acercás a un tipo de música Que en principio no era la más fácil de escuchar Ni de tocar No, yo creo que para los que nacimos a fin de los 50 Para mí los Beatles fue mi infancia Y bueno, se separaron los Beatles en el año 70 Y yo ya tocaba, qué sé yo Y bueno, lo que pasó a ser el rock inglés post-Beatles Bueno, para mí fue muy atractivo O sea, muy novedoso En esa época yo decía Sí, los Beatles fue bueno Pero otra cosa, qué sé yo Entonces, bueno Uno empieza a perfeccionar Su forma de tocar en el piano En la guitarra, en mi caso Escuchando esa música que era muy distinta En particular, cuando yo escuché Génesis Ya había escuchado a Marcelo de Campalmero Y eso, King Crimson Pero Génesis, vi algo Escuché algo muy diferente Y me dio curiosidad esa mezcla de guitarras Y de armonías extrañas Que en ese momento uno pensaba Uy, está todo recontrapensado Pero los tipos tenían 23 años Y era muy hippie de alguna forma Y era una cosa muy de investigación Y para alguien, qué sé yo Que escucha a los Beatles Que también tenía su lado de investigación Y bueno, todo el rock inglés De la primera parte de los 70 Estaba produciendo algo muy distinto Muy novedoso Muy atractivo, qué sé yo Para los músicos Decir, uy, qué es esto Qué está pasando Sí Vos sabés que No sé si coincidís Los Beatles dejaron la vara muy alta Desde el punto de vista musical Aunque siempre Estuvieron alrededor de la canción La canción más en el formato pop Si se quiere Aunque Antes digo Sus buenos rock and rolls Y sus buenos experimentos Incluso fusionando con músicas De otros lugares Mucho de la música hindú El uso de algunos escuetos sintetizadores En algún momento Y el rock progresivo Que muchos le dicen rock sinfónico Para mí La palabra adecuada Es rock progresivo Coincido ¿No? Sí, sí Porque Va como Cada canción Es como una construcción Casi matemática Que va Llevando a otras partes A veces Son temas Casi interminables Porque Canciones que duran 15 minutos O Qué sé yo Recuerdo un disco de Yes Llamado Relayer Que tenía Creo que un tema de un lado De veintipico de minutos Así es Era lo que se destilaba Claro Génesis lo tuvo Yetro Tull lo tuvo Muchas bandas lo tuvieron Y me parece que En ese sentido La palabra progresivo Es mucho más interesante Porque uno va escuchando Como esa idea original O varias ideas Que juegan ahí Se van repitiendo Más complejizadas Va teniendo Una especie de desarrollo Sí Me parece que progresivo Está más relacionado A la forma de escribir la música Y cuando se dice sinfónico Por ahí tiene más relación Con Uy, porque hay unos violines Sonando O porque hay sonidos orquestales Entonces es una sinfonía Bueno, relativamente Qué sé yo No todo el rock progresivo Tiene elementos De, digamos De la orquesta clásica Claro Qué sé yo Y son recontra progresivos Qué sé yo Exacto Super rockeros Qué sé yo Sí, sí Es interesante Igual de todas maneras Los dos términos Son adecuados De alguna forma Yo pensaba también En la influencia Digo esto en relación a Decir rock sinfónico La influencia que ha tenido Muchos de estos músicos De esa generación De los 70 Británicos Que hay referencias A música clásica Estoy pensando en Rick Wakeman Estoy pensando en Kate Emerson Como que Han hecho sus versiones De temas clásicos Sí, sí Han hecho discos De ese tipo de música Sí En particular los tecladistas O sea En la década del 60 Era una década De guitarristas Sí Y empezaron a aparecer Los tecladistas Y muchos de ellos Eran adolescentes Que estudiaban música clásica Y Tony Banks Lo dijo El tecladista de Génesis Sí, yo tocaba música clásica Pero me daba cuenta Que no me daba el piné Para ser un concertista Entonces Qué sé yo Tenés 20 años O 21 años Qué sé yo Te gusta el rock No te da para la música clásica Y tenés esa influencia Y de repente aparece Todo este movimiento Decís Uy, acá hay una fusión Que ya habían empezado Un poquito los Beatles En Abbey Road Incluso antes Y decís Y acá hay algo Para ser Digamos Distinto O sea Un paso más adelante Y bueno Y ocurrió En ese lugar en particular En ese lugar del mundo No hay Hay algunos antecedentes En Estados Unidos De este tipo de rock Pero La cuna fue medio ahí Sí, sí Recuerdo un disco Que salió Por aquellos años El de Wendy Carlos Uf, claro Esta especie De músico Bach electrónico Claro, sí, sí, sí Hecho todo con Minimus Wendy Carlos Que también Cobró una relevancia Muy particular Su figura A partir de que Fue uno de los primeros Trans Así es En aparecer Se llamaba Walter Al principio Claro Era Walter Carlos Walter Carlos Y después pasó a ser Wendy Sí, sí, sí Y para todo Este año No sé 71 Sí, sí Wow Impresionante Vamos a meternos un poco En tu vida De aquellos años Vos sos Oriundo de dónde De qué parte De la ciudad Soy Soy de Buenos Aires Y bueno Autodidacta Básicamente Como músico Aprendí a tocar Solo el piano Y la guitarra A los 15 años Mi viejo Dijeron Me compraron un piano Porque Ah, ya sabés tocar Bueno, dale Ah, eso te iba a preguntar Porque muchas veces Que hablamos aquí Con pianistas En algunos casos El piano estaba Heredado De la abuela De la tía Y en otros casos Querían tocar el piano Y no tenían instrumento Y no era tan sencillo Ahí No Ni barato No Yo A la escuela Donde iba Había un piano Y me zambullía Después mi abuela Era pianista Mi abuela Era pianista clásica Y mi vieja me dice Vos tenías 3 años Ibas a visitar Ibas a saludar a tus abuelos Y antes de saludar a tus abuelos Hacías así De dos lados Ibas al piano Y te ponías a ir con el piano Entonces se ve que ahí también Pasé un tiempo en el piano Y cada vez que me encontraron un piano Tocaba Y a los 15 me compraron un piano ¿Un piano eléctrico O un piano? No Un mini piano Era un Wurlitzer Chiquitito Muy bien Estaba en la casa de mis viejos Y yo tomé un año de clases De lecciones de música clásica Duré un año La adolescencia es así ¿Viste? Sí Hay que tener un fuego especial Para el pianista clásico Sí, sí Definitivamente A mí me sigue dando impresión De alguna manera Cuando uno ve esas cosas de Marta Argerich O de alguien Con toda la orquesta O a veces solos Y semejante repertorio Cargado en sus espaldas De memoria De memoria De memoria Una nota mal puesta Es terrible Es una raza aparte Es como que tenés que ser una computadora Sí No te tiene que influir el público No te tiene que influir nada No, no, no Es tremendo Los pianistas Bueno, no hay más que ver una partitura de piano La cantidad de información que tiene en dos manos En dos claves ¿Qué sé yo? Venía escuchando Chopin Y yo Esto, digamos Y el problema es que el estándar De aprendizaje del piano Pasa muchas veces por ahí Por genios compositores Y virtuosos pianistas A los cuales ¿Quién puede acceder? ¿Viste? ¿Bracio la bandera? O sea, realmente poca gente puede acceder a esos niveles Sí Es casi parecido en ese sentido Al mundo del deporte de élite Claro O sea Si vos se te ocurrió a los 17, 18 años Empezar a aprender piano Clásico Estás en el horno Tarde Porque hay pibitos de cuatro años El otro día leía A propósito del cumpleaños de Charlie García Un poco de su biografía Y luego A los cuatro años ya tocaba algunas piezas clásicas A los nueve hay algunos conciertos del documentados Ahí Esa es la edad que tenés que arrancar Así es Sí, bueno Y Charlie por suerte lo canalizó a través Digamos, en algún momento dejó la música clásica Sí, sí, sí Pero hay muchos chicos que tienen como una Una facilidad inicial Una presión de los padres Y llegan lejos Y después llega la adolescencia Y largan todo Y dicen Claro Quiero saber más de nada Porque son unos androides Que están todo el día estudiando Mientras los otros están divirtiéndose Con novias, bailando, jugando la pelota Sí Es durísimo eso también Sí, la adolescencia es crucial En el tema de la música para mí Supongo que para los deportes también Para los deportes de primera línea Sí, sí ¿Y qué disco apareció ahí que vos dijiste Cuidado? Bueno, yo venía escuchando primero Deep Purple Por ahí un Zeppelin Unas cosas un poquito más de transición Pero bueno En Genesis Yendo a Genesis Lo primero que me llamó la atención Fueron apenas salió Celine England by the Pound Que está cumpliendo 50 años ahora Y un amigo que tenía acceso A discos importados Me puso el principio a capela Can you tell me where my country Y yo escuché esa voz Y dije ¿Qué es esto? Nunca había escuchado algo parecido Y ya todo el planteo Me pareció como muy diferente Muy atractivo O sea que ese fue el primer disco Fue en Sí, en el 74 Y ahí empecé a ir para atrás Para Genesis Y empecé a sacar Todas las partes de piano Como podía Porque Claro, eso te iba a preguntar Hoy por hoy Hay mucha información Dando vueltas Desde tutoriales De gente que se dedica a eso Afortunadamente Porque son unos genios Que te decodifican la música Sí Te la enseñan Transcripciones Nota por nota Transcripciones Nota por nota En pentagrama En partitura Pero en esa época Que estábamos hablando No había nada No, no había nada Estaba Ricordi Que te vendía unos libritos De piano De música clásica Pero de este género No había nada No, no había nada Y uno escuchaba Bueno, eso es algo Que digamos Digamos Eso tenía Yo tengo oído Bueno oído Hasta por ahí Porque es algo Porque es algo que se desarrolla Cuando tenés 15 años Tenés cierto oído Pero cuando viene A la complejidad De First of Fifth Decís Esto es así Uy Y iba creciendo el oído A medida que ibas escuchando Y bueno Y acá también tiene que ver Con el perfil de músico Que hay distintos perfiles Que los conocen muy bien Que es Bueno Uno que es más inclinado A componer Y otro que es más inclinado A interpretar Sí señor Y bueno Yo desde mi adolescencia Qué sé yo Sí, siempre improvisé Siempre toqué mis cositas Pero no me interesaba mucho Entonces le ponía Como más energía A aprender sacando Cosas de otro Y meterse en la música De otro De una forma Cuando uno toca La música de otro Es como meterse Dentro del personaje Sí, sí, sí Y decir Uy Ya sea Bach O digamos Quien sea digamos Más allá de la admiración Que pueda tener uno Y yo empecé A como admirar Compositores Compositores Qué sé yo No sé Desde Luis Epineta Hasta Sí, hasta Bach O sea Entonces dijo Uy Cómo hizo esto Uy Qué increíble esto Y sí Compone Es Avanza la vida de la música Y uno compone Pero No es lo que más A uno Lo que más le interesa A uno Sí, sí, sí Entonces después Te juntás con otra gente Toca música He participado De proyectos Donde Me llama gente Que compone Para tocar su música Y todo eso Me encanta Y está todo bien Pero bueno Hay como una inclinación A decir Uy, qué increíble Es esta composición Quiero saber Qué está pasando Claro, claro Cómo Cómo Inventó esto Y en ese tránsito Por distintos grupos Cómo fue El poco El devenir tuyo Hacia el rock Progresivo Y cuando estaba En quinto año Unos amigos Parte familia Miguel Gullot Quique Berro Marcelo Reilly Juan García James Tenían una banda Que hacían covers De música progresiva Era el año 76 Y ahí ya me conocían Que yo tocaba bien Yo tenía 16 ¿Vos estabas más inclinado A la viola O a los teclados? Las dos cosas tocadas Siempre fueron como muy paralelas Claro, qué bárbaro Sí, qué sé yo No el violín Sí, la guitarra y el piano Qué sé yo Y bueno Y ellos Vamos a armar esta banda Se llamaba Satrapa Y yo Terminando quinto año Ya estaba trabajando Profesionalmente Tocando covers De música progresiva De Genesis Tocábamos King Crimson Beatles Y era una situación muy rara Te contaba recién Porque tocábamos en boliches Muchas veces En boliches bailables Y era una costumbre En los años 76, 77 Sí Que te contrataban Y vos ibas a tocar Por ahí empezabas A las 10 de la noche Claro, antes que se armara El bailongo El bailongo Entonces era En boliche Había un boliche En frente al cancha de River Se llamaba Ponciano Entonces íbamos ahí Armamos todo Tocábamos Yes Genesis King Crimson Beatles La gente se sentaba en el piso En la pista de baile Y escuchaba ¿Qué se lo? Y tocábamos Una hora No eran cosas muy largas Una horita Tocábamos Por ahí un poquito más Y después Se desarmaba el boliche O sea Empezaba el boliche La música bailable Que todavía no había llegado Digamos La fiebre del sábado en la noche Pero había música bailable Obviamente Sí Y de muy buena calidad Vamos a decir también Porque Digamos El otro día Justo estuve hablando Con Alejandro Ponle Sica Que la tiene clarísima Sí Y empezamos a rememorar Viejas bandas Y la música disco Y bailable Previa A las máquinas de ritmo Y a los secuenciadores Y al midi Tenía unos músicos fabulosos Sí La sección rítmica La sección rítmica Era impresionante Bajistas y bateristas Tremendos Guitaristas rítmicos Tremendos Vientos ni hablar Sí O sea O sea Uno piensa en Erwin and Fire Por ejemplo Sí Toda la tradición Sobre todo más americana Sí Así como los ingleses Eran como más creativos Sí Más investigadores Todo lo que era Digamos La música más Americana de la palo Y a la bolsa Y de una calidad tremenda Sí Y cómo terminan Digamos Armando Rael Eso fue en los 80 Digamos También Digamos Pasaron unos años Y sí Conocí a A dos dúos Digamos A Mario Perkins Y a Marcos Rivas Por un lado Guitarras y bajos Y a Nacho Rodríguez Genta Y a Daniel Rauzi Batería y voz Y ellos estaban armando Temas de Génesis Qué sé yo Y me pidieron una mano Porque yo tenía antecedentes Información Experiencia Claro Y terminé tocando con ellos Y fui el tecladista De Rael De Rael Que tuvieron su Buena trayectoria Sí Sí Fue Fue Muy buena experiencia Fueron 6, 7 años Tocamos en obras En teatros grandes Sí La verdad que con También muy pocos medios técnicos En cuanto No había YouTube No había partituras No había nada Y había Una limitación Instrumental Y también Llegamos bastante lejos En cuanto a La fidelidad A la música Que siempre fue lo que más Nos interesó Nacho Nuestro cantante Se ponía Los disfraces Siempre fue un plus Digamos Actoral O escenográfico Y funcionó muy bien Hasta que bueno Se cumplen ciclos En las bandas Y bueno Grabamos un disco Con temas nuestros A principio de los 90 Y bueno Y las bandas Cumplen sus ciclos Y cada uno Siguió su camino Claro Y en un momento Algunos de ustedes Terminan emergiendo En Genetics 2011 Sí Nacho y Y el Doc Rousey Y el Doc Rousey Nos juntamos Vamos a hacerlo de nuevo Para mostrarles lo que A nuestros hijos Lo que hacíamos De los jóvenes En parte Que se yo Y también Ganas de volver A tocar esa música Incluso mejor Mejor tocada Con más medios Y un poquito más De madurez musical Y bueno Y eso empezó En 2011 Y bueno Acá llegamos Con Digamos Con Que se yo Con conciertos Con Steve Hackett Muy Digamos Que no hubiéramos Sospechado Que íbamos a hacerlo Al principio Y bueno Y con la partida De Nacho Sorpresiva Nacho falleció En un viaje En un viaje Sí En enero Del 2015 Ya habíamos Tocado cuatro años Con él 2011 2015 Sí Un accidente Esquiando Y bueno Fue un golpazo Digamos Esas cosas Que uno Estar tocando Con alguien De contacto Semanal En saldos semanales Y de repente No va a estar más Hace temblar A cualquier banda Sí Aparte Un tipazo Divino Muy unido Ustedes siempre Fueron muy unidos Hasta casi Familiarmente Claro Con Nacho Y tuvieron que tomar La determinación De decir Bueno ¿Qué hacemos? ¿Canta alguno de nosotros? O hacemos una audición Y alguien que cante Bueno Bueno lo que pasó Fue que hubo un par de meses Fue ese verano Así como de incertidumbre Y vino Steve Hackett A tocar con su banda Buenos Aires En marzo Dos meses después de esto Y él se enteró Bueno nosotros Con Rayl Habíamos sido teloneros De Steve Hackett En el 93 Cuando él vino con su banda Entonces Se acordaba Había una relación Había una relación Se enteró Que Nacho murió Él vino a tocar A Buenos Aires Le invitamos Un asado Fuimos a lo de Daniel A un asado Y Dani le dice ¿Te vendrías a hacer Un homenaje A Buenos Aires Un homenaje a Nacho? Sí, claro Decime cuándo Y no teníamos cantante Y bueno Nosotros siempre Esto es un trabajo Donde uno dice Bueno ¿Quién está en el mundo Haciendo algo Como lo que hacemos nosotros? Y habíamos visto Que en Chile Había una banda Hace unos pocos años Que tenía un buen cantante Che, este chico Cantá bien Pero en Chile En Chile Te tengo que hacer De abogado el diablo Y bueno Entonces Nos mandó un mensaje Ah, nos habíamos conocido Antes Porque justo antes De que muera Nacho Fuimos a tocar a Santiago Nos encontramos con ellos Qué sé yo Buena onda Qué sé yo Y nos mandaron un mensaje Bueno Y Tom nos dice Si alguna vez Necesitan Puedo cantar algún tema Con ustedes Y hacer un homenaje Venite para acá Y estuvimos un fin de semana Como ensayando Audicionando De alguna forma Viendo cómo funcionaba Y dije No te quedas en la banda Me quedo en la banda Tenemos un show con Hackett Dentro de dos meses Así que él pasó De un bar Y él ¿Se radicó en Buenos Aires O sigue yendo y viniendo De Chile? Sigue y viniendo Pasó algunos meses acá Por momentos Dependiendo también De la agenda Un poco de Genetics A veces pasa más tiempo A veces viene para el show Y se va Pero bueno Él está instalado allá Y bueno Es En una banda Como la nuestra Digamos Funciona bien La parte instrumental Tiene mucho trabajo Diario Semanal Sí Es cierto Tienes razón Usted tiene que ajustar Muchas cosas Y por ahí El cantante Tiene que venir sobre eso Y ponerle la parte vocal Sabemos que él En su casa Tiene la memoria tremenda Acordarse de todas las letras Que practica Sus partes vocales Tiene el don De la voz Que tiene que mantenerlo Entonces es algo Que es solamente Ponerle la frutilla Al postre Todo el laburo Que hacemos nosotros En el documental No en todos los temas Pero muchos temas Son muy complejos Rítmicamente Armónicamente Necesita precisión Necesita ensayo Esto deja de tocarlo dos meses Y se te va de las manos Así Sí Sí Muy rápidamente De las manos literalmente Digamos Vamos a Interrumpir este segmento Para escuchar la nota Con Steve Hackett Pero quiero que vos De alguna manera Nos cuentes Qué representa Steve Hackett En este tipo de música En este estilo En el rock Sinfónico Progresivo ¿Quién es Steve Hackett? Bueno Steve Se supo después Digamos Pero fue un precursor En la guitarra Se dice Y Está documentado O no está documentado Que fue el primero En utilizar el tapping En el contexto de rock Lo leí en varios sitios Sí Y es verdad El tipo en el año 72 Estaba haciendo tapping Con la eléctrica El tapping Es los dedos Arriba del mango Haciendo como percusión Claro Es tocar Tocar una nota Con la mano derecha Apoyar Digamos Entonces Hay unas posibilidades Del instrumento Se ve mucho ahora En el heavy metal Pero Bueno Después Malmsteam Y bueno Mucha gente Después lo desarrolló Lo llevó más adelante Pero él fue su aporte Digamos Digamos Es una cuestión técnica Que por ahí pueden decir No es tan importante Pero bueno Él Como otros guitarristas De esa época Llevaron la guitarra eléctrica A otro lugar Distinto Del que lo había llevado Harrison O después Hendrix O después Clapton O antes Digamos Clapton Una cosa más espacial Sí Empezaron con otros sonidos Y otros tipos de solos De improvisaciones Más raras Sí La escala pentatónica La dejaron un poquito de lado Aunque Si hacía falta Lo usaban Digamos La escala pentatónica La escala de luz Digamos Que todo el mundo Aprende a tocar A los 12 años Y Fueron por otros lados Fueron por otros lados Tanto en el sonido Como en la parte armónica O melódica Tipos que investigaban Que de movida Querían hacer algo distinto Entonces Bueno Él Steve Howe Robert Fleet Greg Lake Muchos De esa época Buscaban una cosa Digamos De un sonido diferente Los tecladistas Iban por los sintetizadores Por los teclados raros Y los guitarristas Empezaban a A buscar otro sonido Y Hackett Le dio a Genesis En esos años Que él estuvo Entre el fin del 70 Y el 77 Le dio un sonido Muy particular Fue difícil Para el tema De la composición Porque Porque bueno Muchos compositores En bandas Pero El sonido De esa banda Cuando la guitarra Y las partes Que aportó En la composición Steve Hackett Fueron muy importantes Introducción perfecta Vamos con Steve Hackett Ya mismo Vamos Dale Muy bien Y en una edición especial De La Hora Líquida Hoy Con un gran artista Está en medio De una gira Algo muy importante Con un grupo argentino Me refiero al señor Steve Hackett Nada más ni nada menos El guitar hero De muchos de nosotros Y lo tenemos aquí A Steve Muchas gracias Por tu tiempo Por tu disposición Steve Encantado de verte Una vez más Nice to meet you again Do you remember me? I remember you? Yes And how are you? Fine ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Hace un par de años Tuve una portilla Ah, puedo también Hablo Un poquito ¿Te gusta el español? Como idioma? Más Portugués Que Brasil Yo estaba en la obra de opera Muchos años Muchos años Muy bien Sí Espanol Gracias Gracias a Leo Fernández Que está aquí Gracias Cata Por la traducción Bueno Muy amables En primer lugar Ya estás En la parte final De una importante gira Tu segunda experiencia Con genetics Aunque no sé Si esta Tu segunda experiencia En Sudamérica Creo que has venido En Sudamérica Creo que has venido Aquí en los 90s 94 Por ahí Sí Sí En el Gran Rex Teatro Creo que fue Mi primera vez Primero Aquí Y And it was Amazing That I thought People wouldn't Know me at all But It seems That they did So I'm very Very grateful And I started A relationship With Right then Of course And it's It's beautiful It's lovely Fantastic city Of course Buenos Aires Absolutely wonderful So this is The high point Really The apex Of it For this For this tour Of Cuatro ¿Esperabas encontrar nuevos amigos de la estructura de su vida en Argentina? ¿Esperabas encontrar nuevos amigos en Argentina en este punto de vista de su vida? Sí, es muy extraño, todo en la vida es una sorpresa, solo cuando piensas que todo ha llegado a punto y se continúa. Es una sorpresa muy extraña, que se encuentran más y más gente, y el show, estoy esperando mucho. Se parece que se vendan muchos y muchos, más gente que nunca antes. Entonces, si es la música de Genesis o Genetics, algo que ocurre, algo especial. Es maravilloso estar aquí con mi esposa, Jo, y todos los chicos de Genetics. Ha sido una gran tour hasta ahora. Pero creo que esto será lo mejor. Es extraño porque todo en la vida a veces es una sorpresa y cuando uno piensa que ya uno llegó al pico, siguen sucediendo cosas y siguen sucediendo sorpresas, uno sigue conociendo gente. Estoy muy ansioso por el espectáculo que vamos a dar, de hecho está sold out, no hay más lugares. Así que cada vez más personas vienen a escuchar la música, no sé si es por Genesis o si es por Genetics en sí, pero algo especial está pasando, me encanta estar aquí con mi esposa y con la gente de Genetics en la sala. La verdad es que se está, digamos, formando una especie de costumbre agradable de tenerlo a tanto en el país. No sé si quizás se evaluó en algún momento venir a tocar en otro espectáculo completamente distinto, su música, quizás con los Genetics como grupo de acompañamiento. No sé si lo ha evaluado en algún momento de la gira. ¿Has considerado, porque es un hábito saludable tenerlo aquí en Argentina cada vez en un tiempo, ¿Has considerado venir, pero con un espectáculo completamente diferente, como jugando tu música, con Genetics, tal vez como una banda de backup? Bueno, eso es precisamente lo que estamos haciendo este momento. Yo he estado aquí con mi propia banda, o diferentes banda, durante los años. Pero, en realidad, hemos trabajado juntos, pero no necesariamente aquí en Argentina. En Perú. Sí, sí, hicimos cosas en Perú, primero de todo. Y eso fue muy bien. Y hicimos otro otro. Estoy intentando pensar en qué otro país. No, no, solo en Perú. ¿Era solo en Perú? Solo en Perú. Sí. Así que, primera vez trabajando con ellos aquí. Y estoy esperando a esto. Creo que va a ser genial. Son grandes músicos. Este hombre es fabuloso en la guitarra. Gracias. No puedo tocar la guitarra, pero es este hombre aquí. No, ¿no? En realidad... Él es genial, ¿sabes? Eso es lo que estamos haciendo esta vez, porque estoy tocando también mi música. Ya estuve acá, también estuve con mi otra banda, y juntos con los Genetics tocamos en Argentina y también en Perú en otra oportunidad. Así que, para nosotros es una excelente oportunidad. Yo estoy muy, muy ansioso por el show que vamos a dar. Los músicos que me acompañan son excelentes. Este tipo que está acá, toca muy bien la guitarra. Así que, para mí, es una experiencia fantástica. Qué grande. Hablando un poco de Leo y del trabajo de guitarras, me gustaría saber cómo han hecho para... y el trabajo de guitarras. Para muchas canciones que quizás... Me gustaría saber cómo hiciste, por muchas de las canciones... había un guitarrista no más... porque había solo una guitarra en la canción original. Ahora poder tocar dos. Así que, ¿cómo trabajaste para hacer dos? Con dos guitarristas. Es muy fácil. 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 Porque tenemos momentos de improvisación. Y nos vamos, ¡Oh! ¡Over a ti! ¡Over a ti! ¡Over a ti! ¡Y nos compartimos esto! Es como conversación. Sí. Y ha habido muchos momentos fantásticos. Especialmente en Sao Paulo. Hay cosas increíbles. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Yo vivo con esos momentos. Cuando algo transgénico ocurre. Somos dos guitarristas. Pero la verdad es que resultó muy fácil. Porque hay muchos momentos de improvisación. Y nosotros simplemente nos vamos pasando la posta. Compartimos el momento y se da como una conversación. Uno de los momentos picos fue en San Pablo. Donde realmente se dio un momento extraordinario. Y la verdad es que estoy ansioso porque vuelvo a pasar vivo para que sucedan ese tipo de momentos. Y con dos bateristas también. Con dos bateristas. Claro. Esto es fantástico. Claro, claro. Porque están con Jorge Araujo también. Porque estás jugando con Jorge Araujo en los trumps, ¿no? Jorge. Sí. Él está ayudándome a pronunciar su nombre correctamente. Jorge. 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 Sí. Hablando de guitarristas. Por ahí voy a hacer una pregunta un poco incómoda o no lo sé. Que, que, digamos, y ahora hablando en particular de Génesis. ¿Qué sentía quizás al escuchar casualmente el material de las últimas etapas de Génesis? Donde, de alguna manera, Mike Rutherford, se cargaba de algunas guitarras. Pero por ahí, y a pesar de que también por momentos han tenido sesionistas. Falcaba como una guitarra líder. ¿Es él una guitarra líder, dices? ¿Es eso lo que estás preguntando? Si Mike es una guitarra líder. No, porque Mike, they didn't have, like, a lead guitarist. Maybe they hired a guitarist to play at some point, but they didn't have, like, a lead guitarist in those stages. What do you think of those stages of Génesis? I think they had Daryl Sturmer, so I believe. And when they were doing those final shows, I was also working myself everywhere in the world. So I didn't get a chance to see any of those shows, but I think Mike is a great, how can you put it, a great writer of songs. And I don't think he ever thought of himself as a lead guitarist, but more a writer of songs and an accompanist. So it depends on the emphasis you want to give guitar playing. Personally, I like to write and to try and play to a kind of standard that Leo does here. You know, marvellous jazz improvisations and virtuosic performances. No, I'm being serious, but everyone, what's wonderful is that this music seems to last. You know, I joined Génesis over 50 years ago, and the music still keeps going, and it keeps attracting audiences, no matter who's playing it. So that's the nice thing. If a song is well written, it's got a chance of sticking in everyone's heart and mind. En realidad, yo no pude ver, no pude participar de los shows finales de Génesis, porque estaba trabajando muchísimo en otras partes del mundo haciendo lo mío. Pero, como no pude verlos en vivo, sí puedo decir que Mike es un excelente compositor de canciones. Nunca fue realmente guitarrista. Sé que tomaba ese rol, pero se dedicaba más a lo que era escribir las canciones. En realidad, depende de qué énfasis se le quiera dar a la guitarra. Lo que hace Leo, por ejemplo, con sus improvisaciones, que tienen cosas del jazz y con todo su virtuosismo, y lo digo en serio. Pero me parece que lo importante es cómo perdura la música. Génesis tiene más de 50 años, yo me uní a Génesis hace más de 50 años, y sin embargo, la música sigue perdurando. Si la canción es buena, eso se queda en el corazón. Muy bien, muy bien. Otro guitarrista, otro guitarrista, Anthony Phillips. Anthony Phillips. Uní a Génesis, quien fue mi predecesor, quien fue muy buen guitarista, y escritor, y de supuesto. Y un buen hombre. Un buen hombre. Entonces, Génesis ha tenido muchos guitarristas en el mundo. Me, Anthony, Mike Rutherford, y a veces Tony Banks también. Pero, ya sabes, en la genética, tenemos tantas personas en la banda que juegan. A veces tenemos cuatro guitarristas en un momento. Y es parte de ese sonido de Génesis. Ese sonido de Génesis que caracteriza la banda. ¿Era difícil para ti estar en la posición de Anthony Phillips? Especialmente con, por ejemplo, las guitarras de doce cuerdas. Con las guitarras de doce cuerdas y ese tipo de cosa? Bueno, para comprar mi primer electric Gibson, tenía que vender la doce cuerdas 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 cuerdas. Antes de entrar a Génesis. Entonces, lo hizo posible tener una doce cuerdas 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 cuerdas. En realidad, para comprarme mi primera Gibson electrica, tuve que vender mi guitarra de doce cuerdas. Pero, bueno, gracias a que entrega Génesis, pude tener las dos. Génesis se transformó como un poco en un padrino que nos permitía estar rodeados de tantos instrumentos excelentes. Y, de hecho, esto también era propulsado por el líder de Carisma Records, que en ese momento era un visionario. Así que, de repente, estaba rodeada de todas estas guitarras. Voy a volver un segundito a la relación con Mike Rutherford. Déjame volver, una vez, a tu relación con Mike Rutherford. Sí. Ustedes fueron muy amigos en un momento. Incluso trabajaron mucho juntos, quizás en el primer momento de Steve, como solista. Sí, sí. Esa amistad continúa, digamos que sigan viendo... Sí, sí. 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 Sí. El primer día que yo conocí, estaba mostrando a cada uno de los cordes. Y Mike dijo que era un buen hombre. Tiene una lengua de genesis. Estaba llamando cordes a persona. Así que fue un muy especial para mí, trabajando con esos chicos que todos meten cuando estaban en la escuela. Así que conocían los otros desde que eran niños. Respecto a Mike y yo, nos conocimos. Y obviamente lo primero que hacíamos era mostrarnos acordes. Y de hecho los acordes era como que les dábamos nombre de personas. Decíamos, ese acorde es buena persona, ese acorde no tanto. O sea, teníamos como un vocabulario para referirnos a los acordes. Y creo que en Genetics se daba eso, que se conocían todos desde muy jóvenes. Y yo entré y ellos eran como una gran familia de amigos. Bueno, tengo dos preguntas muy cortitas. Tengo dos preguntas muy cortas. Una para Leo. Una es para Leo en particular. Leo, ¿qué sentís estar compartiendo con Steve el escenario ahí y los dos con la guitarra, luego con los equipos? Mira, yo cuando entré a Genetics, a Genetics no escuchaba Genetics. No escuché la música de Genetics. No era un fan. Pero porque tenía que hacer este trabajo y tenía que transcribir todas las guitarras que estaban grabadas en los discos. De alguna manera, uno siente que lo conoce íntimamente el grado de la artística que tiene el estilo. Pero tengo 35 años en la música. Yo conocí por supuesto a Steve. Nadie me tenía que explicar a quién es Bucca que tenía el rock. Pero cómo me siento hoy y por virtud de Steve me hace sentir como alguien igual a él. Por toda la calidez que tiene. En los personales estaré además de decir el honor que es que yo, que nosotros como banda, que yo mismo estemos tocando con un miembro de Genetics. Lo que más rescato es todas estas cosas que dice de mí y cómo me hace sentir como un par. Es ilusional. Y lo que dice de mí todo el tiempo es realmente increíble. Y lo que dije al principio es muy importante. Y por último, la última pregunta es acerca de la música en general. A mí me da la sensación que Steve va absorbiendo la música de los distintos lugares por donde pasa y conoce. Y lo que tienes que saber. Como si es que le ha pasado lo mismo con la música argentina. Si ha tenido posibilidad de escuchar la música de folclore o quizás del tango o nuestra música. Sí. Y le ha impregnado algo de eso para su propia música. Absolutamente. Aster Piazzolla. Estoy familiar con el trabajo que él hizo. He escuchado Gary Burton playing this stuff. He escuchado jazz people playing this. I ve visto, after Aster died, the band he played with, I ve seen them and taken on board an influence of this. And you re quite right, of course. The places that you visit do affect you. Maybe not immediately, but something happens where you go through this period of subconscious incubation. Complicated idea. But gradually, you become affected deeply by the various cultures that you get to visit. I can't stress how much this is important. And of course, the subtext of music is harmony and peace. and healing, and all of these other things that re-energize people and bring the world together. In a decoupling world, where we're all scared of what's going to happen. and music is a great healer, potentially, really, to bring people together. So, I'm very happy to be here. Thrilled to be working with these guys in your great country. Absolutely love it here, and it's a great privilege for me. Yes, Piazzolla is a great influence for me. In fact, I've heard many bands that have interpreted the music of Piazzolla, and after that he died, it was a great influence for my music. In terms of what you said at the beginning, absolutely. The places you visit us affect us. Maybe they don't affect us immediately, but something happens that is generated like this process of incubation, which begins to happen things at a very deep level. So, this is an idea that I want to emphasize, how much is carried out one of the places you visit. I also think that the subtext of the music also has to do with harmony, with healing, and with something that re-energizes people. This is what happens underneath the music, and it's like that it joins the world in a moment when it feels that everything is disassembled, where we are very scared of what can happen. I think that in those cases, the music is healthy. That's why I'm so happy to be here in Argentina and to play with such extraordinary people. Thank you very much. Many thanks. Thank you. Thank you. Very great. Impression obviously Steve Hackett, what special that is. It's the second time I meet you. Thanks to you! Because in the other trip I also meet you there. When another trip was experienced Tranquilo. Tiene como una especie de paz espiritual. Sí, sí, sí. Sí, es un tipo muy con los pies en la tierra. Es un gran músico, está en muy buena forma, a sus 73 años tocando, no cualquiera, digamos, se mantiene eso. Y ahora, habiendo hecho la gira con él, siete shows, lo vimos como que se suba al escenario y rejuvenece 15 años. ¡Qué maravilla! Porque, bueno, hay gente como tantos que viven del escenario y les gusta eso, y evidentemente, digamos, el tipo después de Génesis tuvo una carrera solista muy importante, pero, bueno, la gente muchas veces recuerda, digamos, por qué fue conocido. Entonces, él recurre al repertorio de Génesis, del cual es coautor, digamos. Definitivamente, yo lo veo en las redes sociales, hay muchos nostálgicos también que le preguntan, y él cada tanto tiene un proyecto donde toca un repertorio de época de Génesis. Claro, sí, sí, sí. Y también tiene sus proyectos diferentes y se junta con músicos de distintos países. Le gusta la... va a un país porque viaja muchísimo. Le gusta la world music bastante. Le gusta, claro. Se mete en Polonia y se junta con músicos polacos y arma algo. Y en cualquier momento, le invitamos acá a tocar folclore y se prende, digamos. Y es un tipo muy abierto en ese sentido. Y, bueno, para nosotros, digamos, que primero haya aceptado en el 2015 hacer dos shows con nosotros en Buenos Aires y que después él haya propuesto la gira sudamericana que fue en agosto pasado, bueno, es un honor. Es la confirmación, digamos, de que estamos haciendo las cosas bien. Hay muchas bandas que tocan bien Génesis, pero bueno, tuvimos la suerte de que él diga, bueno, quiero ir a tocar con ustedes. De alguna forma, yo creo que, digamos, nosotros, al tocar menos shows por año, porque hay bandas que tocan 120 shows por año y empiezan a hacer como el trabajo de la oficina. Claro. Y nosotros, ¿viste? Ustedes lo preparan con mucho amor, preparan los discos puntualmente. Me gustaría hablar, Horacio, del concierto que se viene en diciembre. Cinco de diciembre. Cinco de diciembre en el Grand Rex. Así es, sí. ¿Qué están preparando? ¿Qué están tramando? Porque siempre tocan un disco, después tocan otro. Sí, bueno, este es muy concreto. Se cumplen 50 años de Selling in Grand by the Pound. Fue un disco muy importante para Génesis. Yo creo que fue el pico máximo de virtuosismo y de fineza en la composición. Y sí, cumplí 50 años. A mí me gusta mucho Foxtrot también. Foxtrot también. Sí, Foxtrot también. Son picos que estuvieron muy cercanos. Incluso mucho material de Selling in Grand. Fue material descartado en Foxtrot. Y sí, cumplí 50 años y lo vamos a tocar completo. Esto, incluso con temas que Génesis nunca tocó en vivo. Génesis nunca tocó en vivo After the Ordeal, que es un tema instrumental. Y pocas veces algunos temas, que se lo Bad Love and Pink Forest, son temas complicados que a nosotros nos gustan mucho. Y vamos a completar con música de esa época también, de Foxtrot también, porque era un poco lo que hacía Génesis en la gira 73-74. Claro, porque el disco eran unos 30 y pico, 40 minutos. Y por ahí el concierto dura una hora y algo. Y tenés tiempo para completar. Claro, antes los conciertos eran más cortos y ahora, más cortos que ahora, digamos. Y ahora te subís al escenario y tocas dos horas, ya que estás. Sí, claro. Y entonces vamos a tocar muchas cosas de Foxtrot, incluso cosas de Another Crime. Es como esa primera época, 71, 73, 74, de Génesis, en el Grand Rex el 5 de diciembre. Qué maravilla. Genetics. ¿Te compraste algún dinosaurio de esos? Porque tu set de teclados, te digo que es envidiable. Tenés mucho fierrerío, como decimos nosotros, de la época. Sí, sí, sí. Sí, hay algunas cosas que, en particular el ARP Pro Soloist, que usaba Tony Banks, que es del año 72, es un teclado que hay que tratarlo entre algodones, porque es delicado realmente. Este es un teclado original y tiene sonidos muy específicos de esta época. Es el Ingram de Pan. La primera vez que lo usó Tony Banks fue en ese disco, después lo sigue usando más adelante. Y después, bueno, tenemos un jamón, a veces podemos llevarlo a un órgano jamón, a veces podemos sacarlo del estudio, a veces no. Son instrumentos delicados. Delicadísimos. Tienen 50, 60 años en el lomo, y uno los desarma, están soldadas, la resistencia y todo. ¿Cómo esto duró? Y a veces varias manos, varios países, tipo músico que lo vendieron a la Argentina. Sí, y después, por ejemplo, el Melotrón, que ya, digamos, encontrar un Melotrón, el Melotrón es el sample con cintas de verdad. Con cintas, que usaban los Beatles. Sí, pero ya encontrar uno que tenga la cinta en su buen estado es imposible. Así que tenemos un Melotrón digital, marca Melotrón, y tiene los samples calcados de esos instrumentos. Haces así y suena Strawberry Fizz Forever, o suena los Melotrones de Watch of Skies. Entonces, eso, lo más importante es el sonido. Después, realmente, a veces hay que traer al instrumento original, porque es la única forma de que suene. Claro, claro. Y bueno, es así. Sí, la parte instrumental, la parte del sonido, es algo que, bueno, uno se acerca lo más posible. Están ahí, están suena igual. Sí, sí, es lo mismo que las notas. Lo que tocamos es, sí, está el 90 y pico por ciento, como vos decís, y es inevitable que haya algunas diferencias. Somos músicos, yo digo, siempre digo, uno puede tocar, no hay dos orquestas que suenan igual, digamos. No, y además está la impronta latina, que nosotros tenemos la cuestión rítmica y todo. Sí, yo creo que, por ejemplo, Steve Hackett escucha esas cosas, sobre todo en la base rítmica. Porque, bueno, yo toco los teclados, más o menos, se parece bastante a la tonada, pero cómo le pega el doc o cómo toca Claudio el bajo. Eso, hay una forma de tocar que tiene una energía diferente, y yo creo que a Steve Hackett le divierte eso también. Es decir, este tema ya lo toco, que es 400 veces con ingleses. Uh, mirá cómo suena. Sí, claro, un poquito más de calentura y de sangre. Sí, le divierte eso, me parece. Y a nosotros, bueno, es la forma que tenemos de tocar. Horacio Pozo, querido de Genetics, tecladista, gracias por esta visita, y también le agradezco al maestro Steve Hackett, fue una nota increíble. Y bueno, nos veremos pronto. El 5 de diciembre, por lo menos. 5 de diciembre en el Gran Rex. Bueno, espero que vengas. Y invitamos a toda la gente ahí, y nos encontramos la semana que viene con otro episodio de La Hora Líquida. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!